Bien, resuelvo con ustedes. Ahí en las redes se hizo viral un vídeo de David Ortiz, mi gran amigo David Ortiz, mi gran admiración David Ortiz. Pero ustedes saben que aquí hay gente que quiere llevar su vida, que casi siempre es miserable, y quieren también llevar la vida ajena, que es feliz. Oigan bien, gente que lleva una vida miserable y en el anonimato quiere llevar la vida ajena, que es pública y es feliz. ¿Pueden entender? Y en eso pues se entretienen criticando. ¿Qué resulta? Que David Ortiz lleva su vida como él quiere vivirla. No como yo quiera que él vaya a la viva, o como ustedes quieran, es como él quiera vivirla. Como él se sienta feliz viviendo su vida. Y todo el que se mete en eso, ¿verdad? Pues lo único que está metiéndose es lo que no le importa. ¿Pueden entender? Sí. Entonces, David Ortiz, para esa gente que le criticaron el que él estuviera en las terrenas montando for wheel motor, lo que le dé su gana ya, ¿verdad? Pues para esa gente que le criticaron, él grabó una respuesta. Tiene unos 12 minutos, pero para que ustedes vean algunos de los, algún minuto por lo menos de lo que él habló, que fue una respuesta contundente que yo la veo bien, la vi bien. Si algunas palabras descompuestas tiene, es porque se quería dirigir a esas personas, ¿verdad? Que son las que están criticando. ¿Están por ahí, Faustino? Póngelo ahí a ver, sácame los satélites. Y en otros países a uno lo condecoran. Siempre quieren hacer lucir a uno como que uno anda haciéndolo mal hecho. Yo inauguré un laboratorio de cateterismo. Eso lo sonan un día. Un día lo sonan. ¿Y tú sabes la vida que eso salva? Eso salva pilas de vida. Nadie habla de eso. Pero yo ando en una motora, viviendo mi vida, no la tuya, la mía. ¿Por qué la mía, no la tuya que yo estoy viviendo? Y un maldito escándalo es de todo. ¿Qué maldito malvivile que ustedes tienen? De todo un sonido, de toda una vuelta. Ustedes no se jaltan, eh. Vivan su vida. Ustedes a mí no me pagan biles. Cuando yo era un desbaratado que yo no tiene ni uno. Nadie sabía quién era David Ortiz. Ahora me quieren decir lo que tengo que hacer con mi vida. Coño, pero qué joder. ¿Qué cojones tienen ustedes? Increíble. Pero hay mucha gente de casa en la terrena. Prétame la tuya de casa de campo. Yo no voy a la mía. ¿Me entiendes? Yo tengo la mía en la terrena. Si tú no quieres que yo vaya a mi casa en la terrena, pues prétame la tuya de casa de campo. Tú me llamas una semana antes de Semana Santa y tú me dices a mí, oye, vete para la mía para que no cojas para el bajo mundo de la terrena. Que a todo esto, la terrena, dentro de lo que yo entiendo, no es bajo mundo. De que se alman su party, son tranquilos. Que ustedes no me pagan billy a mí, ni me resuelven ningún problema. Aquí hay mucha gente de verdad que quieren a uno y se preocupan por lo que uno hace. Pero yo soy un tipo que yo no voy a vivir mi vida en una cárcel, preso, porque a ustedes les den su gana. Yo soy un tipo que de verdad a mí me pasó un evento y ya. A mí me pasó un evento aquí en la República Dominicana que yo nunca entendí que me podía pasar en mi país porque yo no tengo problemas con nadie, yo no, yo no me busco problemas, yo no soy una gente de problemas, yo no soy de nada. Me pasó y ya a raíz de eso que me pasó, yo soy un tipo que ya yo vivo con los faroles prendidos. El que me quiera llegar, que trate de llegarme para que tú veas, para que tú entiendas que es lo que es conmigo ahora. ¿Me entiendes? Pero ustedes y a mí no me pueden, no me pueden querer cohibir de mi vida. Esa es la respuesta que dio David Ortiz y me parece excelente. Yo lo apoyo porque él tiene que vivir su vida como él quiere, no como el otro quiere. Y aquí hay gente pendenciera, envidiosa, porque por envidia. Como ellos no pueden hacer eso, tampoco quieren que lo hagan. Si yo tuviera dinero, el dinero de David Ortiz, ¿verdad? Hiciera lo mismo, gozar la vida. Como uno quiere gozarla cuando hay dinero. Porque cuando él estaba en Maruguayá o por ahí o por el barrio donde él vive, eso que están criticando ahora nunca le llevaron plato de comida. ¿Verdad? De modo que está bien, dada la pela de lengua. No es para el que no le criticó, para el que no le ha criticado no tiene por qué darse por aludido, sino para los que rebotaron, ¿verdad? Criticando, pues esa presencia de él allá en las terrenas. Vamos a la pausa, vení. Vamos a breve.